La ciudad tiene alma, formas, colores, historias que despiertan emociones. En Rafaela, los artistas dejan su huella en las calles y transforman nuestro paisaje cotidiano. Arte rafaelino a cielo abierto. Bueno, trabajar al aire libre te da muchas posibilidades de ponerte en contacto con la gente. No es lo mismo que estar en el taller, encerrado, trabajando íntimamente en tu mundo. Para mí es muy rico. Además separa todo tipo de personas. Tal vez esa gente que nunca entró a un museo y está aquí. Y es esa gente a la cual nosotros muchas veces nos planteamos que queremos llegar. Y creo que esta es una de las mejores maneras, salir a la calle. En uno de los lados trabajamos bocetos que veníamos trabajando en otras épocas, que son juegos de niños. Con respecto al otro lado, estamos trabajando un paisaje. Es decir, un paisaje urbano. Es una plaza. Me parece que elegir esos temas tenía mucho que ver con el entorno. Estamos acá en una almohada de la plaza 25 de mayo. Y era un poquito, digamos, hablar un poco de esta ciudad tan hermosa que tenemos. Nosotros no hacemos arte urbano porque, bueno, no tiene las características. Somos pintora de caballete. Pero queremos salir, queremos mostrar nuestro arte en otro espacio. Y, bueno, necesitamos determinadas características en los soportes para poder también llegar. El arte en los espacios públicos participa de nuestras vidas. Es parte de nuestro entorno. Es de todos. Construyamos juntos una ciudad para vivirla. Secretaría de Cultura. Ciudad de Rafaela.